¡Llegamos! Me siento muy feliz. Ganamos fortaleza y me pienso divertir. Raptor, la villa. Raptor uno. Raptor, la villa, la villa, la villa, la villa. ¡La ganaron! ¡La ganaron! ¡Qué bárbaro! ¡Velos y Raptor con Maki! Yo antes de irme, le dije... ¡Feliz, feliz! Voy a entrar a la alberca. ¡Los tenis llenos de arena! Estoy muy feliz. Honestamente, sí, sí, siento que hace que el equipo se conozca muchísimo más. Se dieron las cosas hoy. Estamos ya descansando en la villa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te daré lo que quieres. Regresamos a la barraca. Es una derrota que realmente nos duele por cómo fueron las cosas. No hemos ganado nada. Perdimos. Pero... Pues ya, vienen los... Los, este... Los juegos buenos. Están súper. Los juegos que duelen. Estamos aquí, pero si iniciamos la siguiente semana a 10, está excelente. Sí, es importante. Es importante. Al final, el equipo azul viene... Viene motivado. Sabe que trae tres... Tres victorias prácticamente al hilo. Tres victorias que, pues, anímicamente les va bien. No hay nada que reprocharnos el día de hoy. La verdad, nos ganaron bien. Jugaron bien. Y, pues, bueno, ya nosotros tenemos que darle vuelta a la página y mañana salir enfocados a lo que tenemos que hacer. El día de mañana empezamos a jugar por lo más importante, que es la primera supervivencia. Tenemos que cambiar las estrategias. Tenemos que ver qué es lo mejor para el equipo y ejecutarla. ¡Guau, Maki! ¡Felicidades! Maki anda on fire hoy, ¿eh? Neta. No, sí, o sea, te lo digo porque... Marca un, este... Un presente. Javi Márquez y yo ahorita dijimos... O sea, me dijo... No, buen... Me dijo Javi Márquez de que... Maki está haciendo la comida. O sea, me siento hasta inservible en la cocina. Sí. Porque no puedo hacer nada. O sea, está haciendo todo. Y eso está padre porque es una armonía, es una conexión que se hace con el equipo y es algo que a mí me gusta mucho. Yo soy una persona que jamás se guarda las cosas y siempre se los dice y creo que eso nos ayuda mucho como equipo, nos ayuda mucho como personas y nos ayuda a conectarnos siempre. Pero, ¿sabes? Yo creo que ha servido mucho, Maki. ¿Qué? Que... 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 No me gusta acá. El equipo rojo amanece un poco golpeado dieron un puntazo. Pero ya que tú digas... Eh... Ah, perdí y me malé. Se puede decir que... Que... Una persona que tiene que tomarse las cosas más en serio y ponerle un poquito más de... de ganas es... es Diana, ¿no? Creo que a veces se la toma mucho a la ligera y... No ha... No ha respondido como... Todos lo hacemos. O ahorita ya estuviera... Si no gané ayer, ya estuviera entrenando desde temprano. Sí. Ya estuviera haciendo algo, algo para mejorar. Y... Y... Y a lo mejor... No me levanta el último, ¿no? No sabes... Siento que tiene que... agarrar esa responsabilidad y pensar en... En que ahorita el que está en peligro es un hombre. Lo que digo es que tenemos que sentir ese enojo, o sea, en el momento de sentir el equipo, los colores como es, o sea, es una competencia, a nadie le gusta perder. Creo que sí tiene que tomarse un poquito más las cosas en serio y no nomás estar ahí pasando por pasar y en la risa. A mí lo que vemos es que estén después de un punto no dado, esté la risa, creo que para todo hay tiempo. ¿Cómo te has sentido yo esta semana que nos estamos rifando más los azules? El no haber dado puntos desde que estuve en la eliminación es, pues, para mí no bueno. O sea, sí disfruto los premios, sí disfruto lo que ganamos en equipo, pero no tanto, no al 100, como si yo hubiera aportado algo, ¿sabes? Pues me siento en los circuitos bien, de hecho mejor. Yo en los circuitos te siento bien. Pero ya llegando a la línea de tiro me desespero un montón. Seguir tu intuición, tu comodidad, lo que a ti te haga sentir bien a la hora de tirar, cómoda, que te vas a tardar a lo mejor en encontrar eso, pero que te lo va a dar la constancia. Pero la constancia siendo consciente, no un robotsito. Son personas que realmente acepto bastante sus críticas porque son constructivas al final de todo. Esta, por ejemplo, Diana, es un robot, le dicen qué hacer y si no hace lo que le dicen, se enojan con ella. O sea, no seas el robot de que si... Imagínate que en un juego ya nadie te corrija o de aquí en adelante nadie te diga qué hacer. Y no voy a saber qué hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ya necesito encontrar mi técnica, ¿no? La manera, o sea, no sé. Nosotros lo que te llegamos es para ayudarte a mejorar, pero al final de cuentas, si no lo haces, nadie te va a regañar ni te va a arreglar como los ojos. Como quiera, o sea, sí escúchalos, sí diles, pero no des tanta información. Sí, acuérdate que al final ya son nuestros enemigos. Definitivamente creo que tenemos que darle un golpe al equipo rojo. O sea, hacer que de alguna manera ellos se tambaleen, porque eso nos va a dar seguridad, eso me va a dar la calma. Tenemos que sacar a los rojos hoy. Voy a darlo todo. Salgente Giovanna va a dar puntos porque quiero defender a mi familia azul. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lo correcto es maestría. Y la calma, la calma en medio de la exigencia, en medio de la adversidad, en medio de la tempestad. La calma es poder. Es la filosofía de James Allen, escritor británico pionero en la cultura del desarrollo humano. Y con ese mensaje es como lo recibo, porque van a enfrentarse a la serie más determinante de este ciclo. La serie que le va a dar rumbo a esta semana. Son los hombres los que están en riesgo y hoy comienzan su lucha por la continuidad. Semana 4 es la ley fundamental del hexatlón. Aquí vamos, superviventes aptísimum. Que prevalezcan los más aptos, porque aquí inicia la serie por la supervivencia. Los hombres son el género que está en riesgo en este ciclo, pase lo que pase. Un hombre se estará despidiendo el próximo domingo. El único que está viviendo su periodo de adaptación es el hombre con más semanas de servicio en esta aventura, David Juárez la Bestia. El resto, todos corren el mismo riesgo. Esto es una serie, mínimo dos enfrentamientos, máximo tres. Si alguien gana los dos primeros, se salva. Si alguien gana hoy y el primer duelo del domingo, automáticamente mantiene los números y arrastra a tres rivales al duelo de eliminación en la batalla por la permanencia. Si hay división de victorias, será necesario el tercer enfrentamiento y tendremos duelo cruzado. Tendríamos presencia de los dos equipos en esa batalla por su continuidad. Hoy, competencia a diez unidades. El Exodon quiere escucharlos. Comienzo del lado rojo. Diego, fin de semana determinante. ¿Cómo estás tú para eludir esa batalla por la permanencia? ¿Cómo estás tú para dar un paso al frente y poderte quedar con nosotros? Supermolider, ¿cómo estás? Pues mira, estoy contento desde que llegué, feliz de conocer esta aventura, algo que yo nunca me hubiera imaginado ni esperado. He pasado por varias situaciones emocionales en toda esta aventura, ya sea en los circuitos, ya sea con la familia. Me tocó una familia espectacular, magnífica, que es hogareño, la verdad, todos nos cuidamos entre todos. Algo que, la verdad, sí me motivó, me motiva a seguir. Yo creo que también algo muy, muy especial es que alguien aquí muy querido me dijo, Exodon llega en el mejor momento. Yo creo que eso es algo que, como tú dijiste el otro día, no hay casualidad. Las cosas pasan por algo. Siempre, cada segundo, cada instante, cada minuto pasa por algo. Y así como los olímpicos somos el 0.8% de la población, imagínate, los saltitos mexicanos, cuántos somos los que estamos aquí. Somos nada. O sea, esto es perfecto, cada situación es perfecta. Somos afortunados de estar aquí. Y hace una semana, ya sea cuatro meses, cinco meses, los que sean, somos afortunados de estar aquí. Yo creo que eso es lo que más me siento contento, feliz. Y hay algo que nuestro equipo predomide ante cualquier situación. Una fórmula tan sencilla, C más H por A. ¿Qué es? El C es conocimiento, H habilidad, A actitud. El C conocimiento suma, la H habilidad suma, pero la A la actitud multiplica. Y creo que nosotros multiplicamos y somos capaces del infinito. Me encanta, Diego. Es la filosofía de un olímpico, de un olímpico mexicano que ha estado ahí luchando con los mejores en su disciplina. Valoro profundamente que nos compartas esto, que nos enseña a todos. Porque todos los días, cada persona que está del otro lado sale a librar retos, a librar desafíos. Y necesitamos herramientas para poderlo resolver. Muchas gracias, Diego Valleza, Olímpico Mexicano. En el equipo azul, saludo a un hombre que cada día está más rápido en los circuitos y que también reconozco la osadía y el atrevimiento que tiene para nunca rendirse, para siempre ir a llevar al límite a sus rivales. Él es Yawi Méndez. Pocos atletas, Yawi. Y he visto a más de 150 aquí. Los he visto en sus primeras cuatro semanas con tu determinación. Los puntos llegan o no llegan. Hay rivales del otro lado muy experimentados. Pero yo te veo con un hambre desmedida en los circuitos. ¿Cómo estás para salir a evitar esto, que es un riesgo latente, que tú lo sabes? Si hay una derrota, altamente probable que vayas tú a ese duelo de eliminación. Pero ya liberaste. Ya te salvaste en un par de ocasiones. ¿Cómo estás para enfrentarlo? Así es, Antonio. Como siempre, con la mejor actitud, con una actitud de valentía, de hacerlo con todo lo que se pueda, con todas las herramientas necesarias. Pero esta vez con la conciencia de saber qué significa. Afortunadamente, acá Javi y yo ya estuvimos en una eliminación. Ya sabemos lo que es estar con un pie afuera de esto. Ellos no. Ellos apenas lo van a experimentar. Y les aviso, Rojos, es fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte estar ahí. Es muy delicado. Tienes que tener mucha cabeza para estar ahí. Porque te come. O sea, eso te come. Y bueno, gracias a mi deporte, he aprendido que literal, literal, te pueden estar dando una golpiza uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero necesitas un golpe. Necesitas pararte y dar un golpe para noquear. Y esta vez, la misión es noquear una y dos veces y llenar de rojo esa eliminación. Así se habla. Así se es la voz de un competidor. Un hombre, un profesional de las artes marciales mixtas. Mientras lo comentabas, Javi, recordé a Juan Manuel Márquez con la nariz rota derrotando a Pacquiao. Un golpe a la lona. A Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Último asalto, últimos 12 segundos. Noqueando a Meldrick Taylor en una pelea que estaba perdida. Y así, muchos campeones mexicanos. Con ese arrojo hay que salir el día de hoy. El pasado ya no importa. Solo importa lo que pase hoy viernes y también el domingo. Javi Méndez, muchas gracias. Estamos listos, México. Hoy, 10 puntos por delante. Primer duelo de esta serie por la supervivencia. Los hombres en riesgo menos. David Juárez, la bestia. Se enfrentan a Mare Magno. El parque acuático del Hexatlón. Se lanzan por los toboganes. Carril para avanzar. Será resbaloso. Posteriormente atacan la segunda ola. Se deslizan. Van a los aros olímpicos. Pasan por el medio. Por el aro amarillo. Ahí libran la disputa. Luego soportan la descarga de agua. Van a la tubería. Posteriormente, el módulo más complicado. Se cuelgan de los tubulares para llegar hasta el final. En caso de caída, tendrán que cubrir la penalización. La salida por otro carril resbaloso. Y cuando lleguen a zona de tiro, derriban objetivos y ensartan aro para poder quedarse con la victoria. 10 puntos por delante. Aquí vamos. La próxima semana, tus atletas México se van a enfrentar contra los Estados Unidos. Todos quieren estar ahí. Salgan a defender su continuidad. Tres, dos, uno. ¡Felicia el Hexatlón! 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 Ya picharon los azules. Los quieren sacar, pero nosotros también los queremos sacar. Hoy tenemos dos opciones. Los primeros juegos, y se acaba esto, regresamos al campamento, y ya nos quedamos. Ya lo hicimos una vez. Ellos vienen un poquillo motivados, pero nosotros, ¿qué tenemos ahora? Traemos hambre. Queremos salir a ganar, porque nos han dado en la... Ahora vamos a entrar, ¿qué? Cabeza y corazón. Vamos a darle. La salida se hizo. Ahora hay que cumplir. Exactamente. Ahí estamos. Simplemente. Estamos. Aquí, cada uno. Cada uno, sin presión. Cada punto es importante. En ningún punto de caer esté más importante que otro. Cada uno es importante. Ahora vamos a hacerlo por nuestra familia, por toda esa gente que está allá afuera, que nos quiere, que nos está apoyando. La orgullosa. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Lo más fuerte, siempre rojo, siempre juntos. Fuerte, fuerte. Uno, dos, tres. Siempre rojo, siempre juntos. ¡Vale! Y aquí vamos. Seria por la supervivencia. Primer capítulo. 10 puntos por delante en todo lo alto. El Velociraptor contra Eliott Pulido. 3, 2, 1. Y aquí empieza el duelo con los dos campeones. Dos hombres que se encuentran todos los días. Atención, se nos anda resbalando ya. El Velociraptor por exceso de velocidad. El duelo aquí para colgarse en los aros. Va a estar sabroso. Descuelga Pulido, le va a aventar la carrocería. Pasó primero la criatura jurásica. Hemos tenido estupendos duelos ahí. Y ahora a la persecución esto se va a resolver seguramente. En este módulo, aquel que pueda pasar limpio, pasar por la zona superior. Si caes, serás penalizado y perderás tiempo. Y con esta clase de tiro, no te puedes dar el lujo. Pulido aguanta el campeón mexicano de remo. Pero Velociraptor efectivo, eficiente como siempre. Ya tiene uno abajo. Viene de una noche fantástica. La de ayer en que fue la gran figura para poder recuperar la Villa 360. Ganó dos carreras y además definió con tiro el relevo contra Mati. Pulido va por dos. Velociraptor va por uno. Y ahora cambio, transición con el aro. Basta con que cuelgues uno para quedarte con el punto. Y viene Pulido. Y Pulido es un gran tirador de aro. Viene Black Panther. Lanza. Acusa con el gol. Lo colgó Black Panther. El campeón de la tercera temporada se impone. Uno a cero. Uno a cero. No, y uno a cero. Eres un mejor tirador. ¿Sabes? En el momento que nos metemos. Bestia no entró. A quedar. Uno a cero. Está ganando rojos. Esto es a diez unidades. Viene en Lili Hernández Triple Jumper contra Natalie Gutiérrez Dynamite. Tres, dos, uno. Lo de hoy es cosa seria. Muy seria. Es la batalla por la supervivencia. Capítulo número uno. Si un equipo logra conseguir dos victorias, las primeras dos se salvan. Si esto se empata, el domingo tendremos el tercer enfrentamiento. Y si nos vamos al tercer enfrentamiento, habrá presencia de rojos y azules en el duelo de eliminación. Pasa primero Natalie Gutiérrez, la basquetbolista mexicana que cuando enciende el switch se pone en un modo de competencia superlativo. Pega el salto. La clave está en lo que va a pasar en la zona de tubulares, en la zona en la que tienes que ir estilo Tarzan. Es bravísimo. Ese paso superior. Solamente aquellos que tienen una fuerza descomunal en el tronco. Superior estaba equivocando la ruta. Buen cocheo, las dos Aragua. Mejor lo van a hacer en el tramo de penalización. Así es que esto sigue parejo. Cambian la fuerza de brazos por la potencia de piernas. Ida y vuelta para colocar las estafetas. Hay que embonar. Y batalla ahí para meter la segunda, Lily. Vamos a salir primero. Bien, más bien, Lily. Eso, ya saliste igual. Vamos. Si alguien se quiere quedar, es ella. Y una manera de alargar tus semanas, tus posibilidades. Es manteniendo al grupo unido. Es evitando que se te vaya alguien. Hasta ahora las mujeres rojas no han estado en riesgo. Desde la primera semana, qué bien está lanzando. Triple jumper ya acabó. Y va con el aro. Suelta para tratar de empatar. Pasa por estupendo momento Lily Hernández. Tuvo su momento complicado en las primeras semanas. Supo remontarlo todo. Mi respeto y admiración para esta joven de la Junta Chihuahua. Venga, venga. Tiene otra ronda para ella. Una gran oportunidad. No quiere caer la estafeta. Y termina colgando el aro. Triple jumper. Tiene otra ronda para ella. Uno por uno marcador. Vienen Daniel Corral contra Javier Cortés. Preparados. Tres, dos, uno. Es viernes México y arrancamos la serie por la supervivencia. Javier Cortés que ya sabe lo que es liberar duelo de terminación. Se rifó contra Ernesto y contra Yahweh. Y aquí sigue. Del otro lado Daniel Corral que cada vez anda mejor en los circuitos. Un atleta fino. Un atleta con una técnica depurada. Con una capacidad para identificar las variables de cada competencia. Así son los gimnastas en el mundo. Hombres y mujeres que se fijan en los detalles. Porque su deporte es de altísima precisión. Derecha, derecha, derecha. Lanzando lateral, pero no hay objetivo logrado. Y seguramente va a tener que ajustar. Y viene Cortés lanzando por arriba. Y ya le dio la vuelta a la carrera. Atención con esos detalles. Va por dos. Daniel buscando de forma lateral. Mejor cambia de arriba abajo. Cortés muy adelantado. Este punto puede ser muy importante. Es duelo a diez unidades. Viene el cambio con el aro. Corral va por uno. Ahora depende de Cortés. Viene campeón olímpico. Tira y falla. Subcampeón del mundo. Ya se puso al parejo. Viene Guepardo. Guepardo le colgó a la primera. Daniel Corral Guepardo recupera dos a uno. Me sentí muy bien en el circuito. Ya pude colgarme por primera vez. Yo creo que en varios circuitos. Eso me puso muy feliz. Ese era dolor. Me sentía un poquito más como en gimnasia. Y para mí era muy importante dar este punto. Fallé la primera ronda. Entonces tuve que cambiar de tiro. Gracias a Dios todo salió bien. Y pudimos llevarnos una victoria. Importante también. Dos por uno marcador. Viene en Paulette contra Maki. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Los azules están hartos. Cansados de ir a los duelos de eliminación. Las primeras tres semanas han tenido presencia ahí. En la primera semana no se fue nadie, pero tuvieron que disputar el repechaje. En la segunda se fue Ernesto. Y en la tercera se fue Mireia. Vivimos la cuarta semana de aventura. Maki tratando de ganar el paso intermedio. Se va a lanzar. Toda la potencia, toda la fuerza. Y luego la prueba. De ir por el paso superior. Atacando ya el tobogán. Maki va segunda. Y se asoma ya Paulette Gallardo. Paulette que va para arriba, que esta semana ganó medalla. Sale a trompicones, pero esto mejor toma la decisión de lanzarse. Lo mismo que Maki. Y viene la batalla dentro del agua. Pura potencia de viernes salida y vuelta. Se avienta para poder ganar. Metro y medio. ¿Quién embona más fácil? ¿Quién embona primero y después? De nueva cuenta. La fuerza explosiva para salir. Esto es competencia. 10 puntos. Gracias para acompañarnos, México. Recuerda que el próximo 7 de diciembre ya lo tenemos a la vista. Regresa la antigua, la añeja rivalidad. Lo más grande en la historia de esta marca. México contra Estados Unidos. Si te necesitamos. Este es un tiro que siempre se le ha acomodado muy bien a Maki. Lanza, tira, falla. Todavía no hay derribo. ¡Doblete! ¡Doblete de Paulette Gallardo! Y se empareja la carrera. Aquí está esta joven, nacida bajo el signo zodiacal de Tauro. Maki, derriba. Paulette va por uno. Viene el aro. Cerca Maki. Mete, tira y falla. Le falta un objetivo todavía a Paulette. Derriba. Con todo el apoyo de los rojos. ¿Quién lo cuelga? Lanza a Maki, tira y falla. Se fueron para atrás los proyectiles. Esto es primer capítulo por la supervivencia. Gracias por acompañarnos, México. Es una técnica que tienes que entrenar todos los días. De lo contrario, el aro. El aro te la cobra. Es un tiro fino. Un tiro de alta precisión técnica. Y lo cuelga Maki. Punto para Azules. Estaba ahí enojado porque no dejaba pasar por el tubo. Nos peleamos en el tubo. Tú tienes que respirar ahí. Sí, justo. Dije, ojo. Es que está enojada. Se fueron los ejercicios. Me dijo un cortés, pero yo hice también. Me metí en todos lados. Desde la subida, el aro, el tobogán. Desde el aro, yo ahí en Sencilla. Desde el aro ahí empezaron. Luego en el tobogán. Luego saliendo del tobogán. Todas las cosas. Por eso no la llegué. Es lo que hablábamos. Sí. ¿Te pasó con la goleadora? Sí. Pero es muy importante lo que dice Pato. A ver. Si hacemos un entrenamiento allá, hay que hacer un entrenamiento de calidad. ¿Qué significa un entrenamiento de calidad? Saber qué haces allá. Cómo tiras, cómo te paras, cuál es la fuerza, cómo tiro el aro, cómo tiro la tafeta. Eso es un entrenamiento de calidad. No, pues lo siento desde que inició esto. Ya, no te vuelvo a decir nada. No, está bien, pero pues, o sea, sé más como abierto, porque siento que me... Bueno, porque acaba de pasar tu punto. Sí, no lo sé. Pero mira, no te vuelvo a decir nada ya. Ay, yo, porque no hace falta que sea sentido. No, es que no. Es que, a ver, bueno, yo también te estoy dando un comentario. Así como es un comentario... De hecho, a mí me encanta que me... Pues entonces, agárralo, agárralo, guárdatelo y ya. Y fue abierto porque... Sí, pues, pero siempre es así. Pero no tienes que hacer sentido, o sea... No, 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 es que no fue abierto porque... No, y tienes... Y yo, yo lo digo hasta entrevistas, que siempre tienes razón. Dos a dos, la pizarra duela diez unidades. Viene Diego Valleza contra La Bestia. Tres parados. Tres, dos, pro. El único de los hombres que no está en riesgo es La Bestia. Diego Valleza se queda ahí. Se queda ligeramente para levantarse y ahora sí meter la salida. La Bestia, ya con ventaja por primera vez en este circuito, David Juárez. Un hombre capaz de descifrarlo todo. Él está todavía en su proceso de adaptación en su primera semana. Así es que es el único que no corre peligro. Y atravesar ese tobogán. Y veremos a La Bestia, otro gimnasta mexicano de primera categoría. Véanlo. Como un auténtico niño de la selva. Como un auténtico Tarzán. Llega sin problema, pero Valleza le hace. Le hace carrera. Y ahora La Bestia se columpia como niño. Se avienta. Y sale como si nada. Cuidado con la zona resbalosa. Zona enjabonada. Y viene DJ David Juárez. Tirando suave, tirando medido, tirando por abajo. El tiro lateral es muy difícil. Aquellos que lo pueden dominar. Adelante. Y viene La Bestia. Uno de los mejores tiradores con aro de la historia. Y se los digo. Aquí lo tienes. DJ Bestia. No lo vas a agarrar de la mejor manera. No, es que tienes que agarrarla bien. Yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir. Tres a dos, el marcador lo ganan los azules. Están deseosos de conseguir una victoria en la supervivencia. Vienen Mati contra Andrea. Preparados. Tres, dos, uno. ¡Viva! Es una serie con los hombres en riesgo. Por lo tanto, el equipo que caiga hoy, el equipo que pierde esta competencia, automáticamente tendrá a una persona en la batalla por la permanencia del domingo. Eso será inevitable. La fórmula para no tener a nadie es ganar los primeros dos enfrentamientos de esta serie. Es decir, ganar hoy y el primer duelo del domingo. Si llega a haber el date de división de victorias, nos iríamos al tercer choque. Mati con ventaja. Skyfor a la saga. Mati, vean nada más la fuerza. Aún así, es un paso bien complicado, pero le ha ido encontrando la fórmula. Y hay que avanzar. Y hay que llevarlo del otro lado. Va a haber penalización para Skyfor. Y es lo peor que se puede pasar con Mati Álvarez en la línea. Oportunidad para empatar en la pizarra. Mati, aquí viene el espectáculo. La maestría a punto de hacer doblete. Vean cómo se tira. Así se tira la estafeta contra el tóter. Así es como se lanza este proyectil. Y viene Mati ahora con el cambio, con el aro. Skyfor tirando por abajo. También válido, también efectivo. Se puede emparejar. Lanza Mati y golpea el aro. 45 grados de inclinación. Esta es una, Capi. Regresa la supercampeona. Que ya trae en la mente el duelo contra Estados Unidos. Del 7 de diciembre. Ya la alcanzaron. Skyfor lo puede ganar. Tira Sky y la pago. Skyfor derrota a Mati Álvarez. Cuatro. Cuarto punto para Azules. Bien Mati, muy bien. No, ya no hay mister. La patega. Tiene que tener el cuerpo, el cuerpo. Tiene que tener el cuerpo. Pero es que iba así. Es como ahí, si ya estirarte. ¿Qué equipo somos? ¿Qué equipo somos? ¡Aquí! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! El parque acuático del Exeteron Mare Magnum recibe hoy el primer capítulo por la supervivencia. 4 a 2 lo gana Azules, duelo a 10 unidades, viene empato contra Yahweh. Tres, dos, uno. ¡Venga, Yahweh! Y Yahweh se avienta como kamikaze. Aquí viene Yahweh y Chan. El hombre de las artes marciales mixtas. El hombre del atrevimiento, de la osadía. Del ir por todo y de cabeza. Como hace el cambio en pleno vuelo para meter las piernas. Y va a intentar ganarle a Pato el pase. Y ya, ya se adelantó. Yahweh sabe que está en serio peligro. Él sabe que va a ser el primer candidato a ir a la batalla por la permanencia en caso de que haya una derrota en esta serie. Sale Yahweh. Veremos aquí si puede aguantar el paso por arriba. Está resbaloso. Capitán Araujo Emerge. Yahweh, 35 años de edad, Pato. Mejor dice, voy al agua. Mejor voy al agua. Hacer el ida y vuelta. Yahweh lo está soportando. Pero Pato también está apretando. Pato va a poner. También cuesta trabajo hasta ese detalle. Yahweh ya está de loco. Y trae cuatro cuerpos de ventaja sobre Capitán. Gracias por acompañarnos este viernes México. Esta aventura es tuya. Y recuerda que el 7 de diciembre se viene el clásico del área. El clásico de esta marca. México contra Estados Unidos. Y Capitán lleva tres. Y a Pato le falta uno. Y Yahweh no ha podido derribar. La historia clásica con Pato Araujo. Y prepara. Apunta por encima. Viene cambio, transición. Yahweh tiene que enracharse. Le faltan tres. Pato suelta, tira y falla. Nuevo intento. No se deja. Yahweh lanzando de abajo hacia arriba. Pero aún no encuentra el comando. Y Pato haciendo los ajustes. No hay un hombre más disciplinado en esta marca que Capitán Araujo. Aún así lo tiene. Él es Capitán 4-3. Sonido de acetálica. Sonido de acelito. Venga, venga. Vamos, vamos. Venga. Chile. Venga. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tráelo, Diana, tráelo. O sea, no encuentro cómo me puedan calmar, o sea, no encuentro ni cómo me ayuden a calmarme ahí en el tiro. Ya, déjate y vuelvo. No te haces loco, estás así bien, pero... Sólo que a mí, honestamente, a mí eso tiene razón. Yo cuando te la cambié ahí. Sí, la cambié luego, luego que me llegaron. Última carrera de esta primera ronda, 4 a 3 Logan Azules, viene Diana contra Giovanna. Preparadas, 3, 2, 1. Para Azules es clave tratar de ganar esta ronda. Las primeras 8 carreras salir fortalecidos y armar una nueva estrategia, pero con ventaja. Porque ya sabemos que después te avientan otra vez a Mati, a Pato Eliud. Atletas que son capaces de garantizarte. Juntos van para arriba en la escalada. Giovanna con unas ganas, con un entusiasmo. Luminoso. Más allá de las habilidades que tengas, los antecedentes en el deporte. La actitud, ya lo decía. Nuestro clavadista olímpico, Diego Valleza, es primordial en la ecuación. Conocimiento, entrenamiento, actitud. Sin esas tres letras, no puedes, no llegarás a ningún lado. Y aquí está Giovanna. Se suelta, cae a la primera. Y mejor a meter el paso fuerte, sólido. Dentro del agua, ya le dicen que mejor se aviente a Diana. Ahí está el coacheo de Pulido. Si hay un buen entrenador, sobre todo para el momento de la carrera, es Eliud. Imagínense lo que le gritaban los entrenadores a Pulido cuando iba en la canoa. Cuando iba cerrando los 200 metros. Por algo llegó a los Juegos Olímpicos. Y va cerrando Sargento Giovanna. Ahí está. Hoy, si puede entregar este punto, será como oro. Oro molido para el equipo azul. Suelta. Se está perfilando bien y conecta. Siguiente, esta pelda tiene dos. Esta joven está entrenando. Se nota, independientemente de cualquier otra cuestión. Pero del otro lado, soltando ya el raquetazo de Ana Laura. La campeona mexicana de Front Tennis, que ese tiro lo tiene muy bien hecho. Y ahora, se encontraron. Cambio, transición con el aro. ¿Quién lo cuelga primero? Todo se resume a eso. A colgar un aro y estuvo muy cerca Giovanna. Cuatro a tres el marcador. Viene Diana, queda bajita. Nuevo intento, poco lo colgó Giovanna. Sargento. Quinto punto azul. Buena mañana. Buena mañana. Ya. Ahora hay que sacar la ronda, la siguiente ronda. En mujeres, también hay que recuperar los tres puntos. Y por lo tanto, sacamos otros tres y ya estamos seis. Seis dos en la siguiente ronda y ya estamos arriba. Es importante. Está bien. Dale. Todavía se puede sacar esto. Todavía es posible. Creo que Dan y Pato y yo tiramos bastante bien. Vamos a sacárselos allá. Mati ya sabe lo que tiene que corregir el aro. Nat también tiene que corregir las tapetas. Y se puede sacar. Hay que confiar en lo que tenemos que hacer. Venga, rejos, venga, venga. ¿Qué les dije ayer en la mercadilla? ¡Ay, chicas! ¿Qué les dije? Toda la semana. Pues a ver si... O sea, ya cortamos una flor de nuestro jardín. Sí, nada más les digo que yo las mando al rey. ¡Espero que tengan más flores! ¡Espero que tengan más flores! Cinco a tres, segunda ronda. Lo está ganando Azules. Viene el Tepa Solís contra Javi Márquez. Tres, dos, uno. Dos puntos de ventaja para Azules. Apenas, apenas lo necesario para salir a competir con posibilidades. Va para arriba el Tepa Solís. Él sabe que corre serio peligro. Y del otro lado el Big Papi que está haciendo un temporadón. Ha arrancado muy fuerte. Javi Márquez desprende banderina el Tepa Solís. Se mete primero. Trae colgando ahí atrás al Big Papi. ¿Quién pasa? No cabe la montaña de músculos. Alcanza. Atravesar el aro. Descargan 200 litros de agua. Y el Tepa intentando pasar por esa tubería. Lo espera. Ya se congestionó la zona. Ahí va uno detrás del otro. Se resbala el Tepa. El Tepa con problemas. ¿Qué le está haciendo el Big Papi? ¿Qué le está haciendo Javi Márquez? Alcanza a pasar el Tepa Solís. Los dos mejoran el agua. Se evitan el sufrimiento arriba. Un hombre con mucha experiencia, el Tepa Solís. Ganador de la Liga de Campeones del AXONCACAF. Grandes temporadas con Rayados, con Tigres, con Chivas. Le tocó ver el otro lado del fútbol mexicano. La lucha por la permanencia con Querétaro, con Tecos. Y ya le dio la vuelta a la carrera el Big Papi. Son enjabonada del circuito. Tracción mínima. Y viene el tiro. Quieren abrir la brecha a los azules. Poner bajo presión a los rojos. Lanza el Tepa y falla. Nada para nadie. Viene Big Papi. Conecta última estafeta antes de ir a recoger. Y está empatado. El Sol pegando sabroso esta tarde. Es Viernes México. Arrancó ya la serie por la supermencia y la estamos viviendo juntos. Big Papi por uno. Big Papi por el cambio. Ya con el aro doblete del Tepa viene de regreso. Último tiro para Big Papi y ahora el Tepa lo puede ganar. Respira como si fuera a lanzar un penalti. Viene Big Papi abajo. Javi. Javi Márquez pega en la punta. Pulido le pide que corrija posición. Lo escucha el Tepa. Nuevo intento. Nada para nadie. Suelta Javi. El Tepa sabe que tiene una gran oportunidad de pegarle uno de los fuertes. Se perfila. Cortito. Big Papi sobrevuela. Nada para nadie. Se alarga el duelo. Otra vez Pulido corrigiendo. Y lo colgó. El Tepa lo colgó. Denle las gracias a Coach Pulido. Ahí está el Tepa. Pulido haciéndola de Eddy Reynoso. ¿Sabes qué? Y tu muñeca se estaba soltando la terapia. Ahora se puede esperar ayer llorando en una llanta. Sí. Dos me aterraron ahí en el... En la base. Ahí en el... En la primera ronda siento que estaba muy suavecito por lo cerca. Aunque esté cerca, lo suavecito en la estafeta hace que se tire. Entonces llega... Estos suben y se meten atrás de con nosotros, ¿verdad? Está grito y... Yo, o sea, trataría de bloquear eso. Pero lo están haciendo... Lo están haciendo para eso. Cinco a cuatro el marcador. Regresa Maki González que viene de ganar. Se enfrenta a Natalie Gutiérrez Dynamite. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Maki sabe que entregar este segundo punto es clave. Ir rompiendo la estrategia de los rojos. Segunda vuelta y cómo cambian las cosas en una segunda ronda. Los rojos arrancaron ganando cinco a cuatro. Solo uno de ventaja para azules. Ya no quieren tener presencia en el duelo de eliminación del domingo. Hombres en riesgo, todos menos la bestia. En caso de empate tendríamos duelo cruzado. Tendríamos presencia de los dos equipos en el duelo de eliminación. Y tú sabes lo dramático que puede ser eso. Lo que puede ocurrir, lo que puede detonar. Maki González de inmediato para abajo. Natalie Gutiérrez apenas saliendo de la tubería. El salto de inmediato al agua. Alida y vuelta. El tiro con aro. El que ande fino el día de hoy. Va a entregar esos puntos. Ya vimos que incluso se le ha complicado a Pato, a Mati, que son de lo mejor, de lo mejor. Corriendo con firmeza. Maki González va a tener tiros. Pueden ser tres. Podría ser la ronda completa dependiendo la velocidad. Viene lanzamiento, tira y falla. El segundo tampoco impacta. El tercero. Y aparece Coach Pulido para hacer la labor. Y ya se emparejó. Y ya le dio la vuelta. Y Natalie tiene todavía tres tiros. Si los aprovecha, puede evitarse el tener que ir a recoger. Lánza, le queda uno. Tira y va con el aro. Tres todavía para Maki. Lanza bajita. Compone y a recoger. Maki que saque el tiro recto. Impacta el segundo, va por dos. Y le queda todavía uno. Lanza Dynamite. Oportunidades. Te lo empató. Escuchen la explosión. Ella es Dynamite. Cuando yo les diga que estoy muy cansada, créanme, porque yo nunca voy a decir algo falso. Ya estoy muerta y creo que hubiera sido mejor. ¡Pato! El otro pico. Pero bueno, ya pasó. ¿Pero el pico? Creo que hubiera sido diferente al canal del pico. Como ya había dicho. Pero todos hemos venido conmigo. Ya sé, pero estoy... Te presionaste. Estoy muy... No, no, no me presionaste. Estoy muy muerta. O sea, no enfoco. Ya al final la entiendo. O sea, no estoy viendo bien. ¿Pero qué te cansas? ¿Estás cansado conmigo? ¿O necesitas sentirse ayer? Estoy muerta desde ayer. Pasé tres veces a furia y estoy muerta. Digo, te entiendo, pero pues... Es parte de la venta. Sí, pero... Habíamos hablado. Sí, señora. O sea, no creas que yo me siento... Ay, no, no, no. Pero son cosas que se pueden arreglar, ¿sabes? Sí, siempre. Solamente hubiéramos podido escucharlo, como habíamos dicho a Capillo. Es que el problema es que ahorita se hizo una estrategia entre todo el equipo. No solamente porque tú estuvieras cansado. Era el tema, pero sí, tenemos que decirlo. Así como estuvimos en el tercero, dos pics. Yo te entiendo, pero es que... Siempre había diferencia. Yo te entiendo, pero es que no podemos cambiar el pic solamente porque tú estás cansada, porque se nos mueve toda la estrategia. Andrés, era el último que quedaba. No, no, te abandones. Ellas eligieron a ti y lo ya eligimos nosotros. Pero no iba a ver diferencia porque Andrea... Para Andrea es igual porque Andrea ahorita está muy bien. Y si tenemos ahorita... Pero teníamos que acomodar a Giovanna porque... Pero Giovanna ya había salido. ¿Cómo hubiera sido? Por eso. No, porque tiramos el de Gio y ellos te eligieron a ti y ya Andrea quedó. Claro que sí. Momento. Y ahora la bestia sale al circuito para enfrentarse a patos, cinco a cinco esto. Esto ya cambió. Preparados. Tres, dos, uno. Y aquí viene deslizándose con estilacho y toda la bestia. Este joven, este prodigio de los circuitos del Exodon. Como si no le costara trabajo. Ya pasa por encima. Se va colgando. Y Pato apenas descendiendo. Pato sabe que él va a tener que rifarse en la línea. Pero del otro lado hay un gran lanzador de aro. David Juárez ya entregó punto en esta jornada. Es viernes, México. Gracias por acompañarnos. El ganador de hoy colocará un rival en el duelo de eliminación del domingo sí o sí. Hombres en riesgo, todos menos la bestia. Aguanta como cuando estaba en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Colgándose de la barra fija. Soportando también en los anillos. Y la caída. Voltecharse un vistazo a la mano. Pato en el ida y vuelta. Se aclara la visión. Y viene Tiro. Primera estafeta. Sacar ventaja. Tira. Golpea. Nada. Pato saliendo. Tiene uno. La bestia con la oportunidad de poner adelante otra vez. Al equipo azul. Son dos. Pero atención que viene. La máquina de remontar carreras. Y ya lo emparejó. Y ya le dio la vuelta. Y ya va a ser el cambio. Transición. Aquí viene el capitán. A recoger el aro. Cuidado que la bestia también lo empató. ¿Quién lo cuelga? Lo colgó capitán. Lo colgó Patricio Araujo. ¡Bien, Patricio! 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 ¡Bien! Seis a cinco marcadores. Esto ya dio la vuelta. Los Rojos arriba por uno. Vienen Giovanna contra Ana Lago. Preparadas. ¡Tres, dos, bro! ¡Ove Fénix! Regresando luego de un M en la rodilla. Esa rodilla que la ha llevado ya dos veces al quirófano. Se resintió hace unos días. Tuvo que dejar de competir unas carreras, pero está de regreso. Todo mi respeto para Ana, que siempre se rifa una ultra profesional. ¡Bien, Patricio! Una mujer que incluso ha ido al quirófano y ha regresado a seguir compitiendo con un corazón gigante, pero sobre todo con una luz. Con una luz que irradia. Ana, es el común denominador de las temporadas más exitosas en la historia del Exatlón. Sale. Y ahora, a colgarse de ahí. Ya nos ha mostrado que es capaz, lo hace. Bajando la velocidad. No hay que precipitarse, hay que ponerle fuerza. Sujetar de bien está a uno. Ana Lago, reina de las barras asinétricas y de la gimnasia mexicana. Aquí está. Ahora con cuidadito, porque trae la rodilla tocada y en superficie cabonosa. Sargento Giovanna, a lo suyo. Hacer su propio recorrido. No hay nada escrito. Ana tiene que ejecutar. Y hemos visto cómo ya a veces los que remontan llegan mejor. Más enfocados, con más adrenalina, con más sentido del aprovechamiento. Con las ideas más claras. Giovanna está en la lucha. 6 a 5, gana Rojos. Supervivencia, capítulo 1. Giovanna viene de ganar. Ana, el tótem que está ahí en medio. Golpea el poste. Giovanna se está yendo por un costado. Tiembla tótem de la izquierda, pero no cae. El sol pegando fuerte. Salió otra vez Pulido como entrenador. ¡Qué importante! Y vean la corrección de Pulido para que Ana derribara. Y aquí viene la gran estrella de la primera temporada del Exxotron. Giovanna suelta. Giovanna lo puede ganar. Tiembla a punto estuvo de hacer doblete. ¡Venga, Diego! ¡Gracias por acompañarnos México! ¡El aro! ¡El aro es otra cosa! Y necesitas confianza y la confianza nace de estar practicando todos los días. ¡Giovanna por uno! ¡Y Giovanna no tira nada mal el aro! ¡Giovanna ya se plantó ahí! ¡Y esto ya cambió! ¡Y Giovanna por la victoria! ¡También corrige posición de pies! ¡Allá atrás está dando voces Sky Four! ¡Y viene Abe Fenix! ¡Uy! ¡Se salió de últimas! ¡Mucha fuerza! ¡Y Giovanna lo puede ganar! ¡Y Giovanna lo ganó! ¡Sargento Giovanna dos puntos esta jornada! ¡Y esto se empata de nuevo! ¡Seis a seis! ¡Esto empieza de nuevo! ¡Competencia diez puntos en todo lo alto! ¡Atención Daniel Corral! ¡Guepardo contra Yawi Méndez! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y aquí vienen! ¡Deslizamiento! ¡Zona resbalosa del circuito! ¡Yawi enciende los motores! ¡A meter todo lo que tiene para llegar antes que Corral! ¡Corral ya lo vimos! ¡Cómo se mueve en la zona superior! ¡Cómo se cuelga bien el Olímpico Mexicano! ¡Estuvo en Londres! ¡Estuvo en Río! ¡Estuvo en Tokio! ¡Y pega el salto! ¡Hay que saber caer! ¡De lo contrario! ¡Se puede meter en problemas! ¡Corral con esa elegancia! ¡Con esa fluidez! ¡Yawi que es pura explosividad! ¡Pura potencia! ¡Vean a Daniel Corral! ¡El subcampeón mundial de gimnasia! ¡Se cuelga! ¡Se desliza! ¡Y esto descansa en el camino! ¡Yawi va a tener que hacer herida y vuelta! ¡Es clave! ¡Aprovechar cada estafeta! ¡De lo contrario! ¡Luego te alcanzan y se viene la presión cuando estás lanzando el aro! ¡Cae el primero! ¡Atención, Gepardo Libers! ¡Aquí está el mito! ¡Aquí está la leyenda que me ayudó a ser grande el fenómeno del Exodlock! ¡Solamente dos arriba! ¡Pero el pasado no importa cuando estás en la línea! ¡Lo único que realmente importa es el momento, es el presente! ¡Doblete que se niega! ¡Estuvo a punto de irse para abajo! ¡Lo remata Daniel! ¡Y ahora pronuncia bonito la parábola y lo cuelga! ¡Nueve punto noventa y nueve de calificación para Gepardo Daniel Corral! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, ya se dijo! ¡Venga! ¡Ando, ando! ¡Venga! ¡A tu ritmo, Capi! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Solo porque... ...tene un elemento en barra que eres... ...desde manos... ...deje de algún brazo... ...lo agarraba arriba... ¿Quién pasa el hombre? ¡Diego! ¡Diego, Diana y Mati! ¡Diana, Diego, Mati! ¡Diana, Diego, Mati! ¡Sí, sí! ¡Pero sacamos! ¡Sacamos a seis! ¡Lo sacamos! ¡Siete a seis el marcador! Se viene en Andrea Medín Skyford contra Diana Laura Núñez. ¡Preparadas! ¡Tres, dos, uno! ¡Diana, que batalló en la carrera anterior! ¡Andrea, que viene de ganar! ¡Oportunidad otra vez para los azules! ¡La estrategia cuenta muchísimo! ¿Cómo vas a armar los emparejamientos para que la sumatoria ¡Diana! ¡Salga a tu favor! ¡Diana, si logra generar esa potencia en los circuitos! ¡Tiene buena mano derecha! ¡Tiene buen brazo! ¡Pero el Hexatlón te demanda, te reclama! ¡El paquete completo! ¡Velocidad, potencia, cabeza, tiro! ¡Aprendizaje, conocimiento! ¡Pero en la línea todo puede pasar! ¡Y un aro! ¡Un aro no tiene palabra de honor, no tiene compromiso con nadie! ¡Andrea Medina sabe que su rival ha quedado atrás! ¡Y aquí viene Sky! ¡Fuerte! ¡Es mirriada! ¡En gran forma física! ¡Basquetbolista profesional experimentada! ¡Bien, Capi! ¡Bien, Capi! ¡La de Lagos de Moreno, Jalisco, tierra de campeones! ¡De grandes leyendas de la lucha libre mexicana! ¡Bien, Capi! ¡Es viernes, México! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos estamos jugando la continuidad! ¡Es la batalla por la supervivencia capítulo número uno! ¡Y recuerda la próxima semana, 7 de diciembre, 8.30 de la noche! ¡México contra Estados Unidos, el clásico! ¡Y traen a puro campeón! ¡A pura leyenda! ¡Y nos llevan como 20 semanas de ventaja! ¡Pero qué demonios nos importa! ¡Y le falta uno solamente a Andrea! ¡Ya plantándose en la línea, Diana! ¡Andrea va a tener tiempo para meter el aro! ¡Diana lo suyo! ¡Lanza Andrea y falla! ¡Si derriba rápido, puede meter presión! ¡Ahí está Pulido, otorgando la confianza! ¡Y va muy bien! ¡Iriana se empareja demasiado tarde! ¡Se lo llevó Sky Four! ¡Espera siendo un empeño nuevo que siempre estamos en el éclimited de México! ¡Muy bien! ¡Felicante, Ávila! ¡Una Lunis, Ávila! ¡Al fin! ¡Nos sirvo! ¡Muy bien! Dale, dale! ¡Está bien! Tningsmo, está bien. Research muy bien. ¿No fuistega la fresca? Esta Fußas otra vez. Sí. Esta a muy bien. Es la pista, la pista ahí. La pista, está... ¡Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor! 7 a 7 el marcador, viene Diego Valleza contra Andrés Vierro, Velociraptor. 3, 2, 1. Diego sabe que él también corre peligro. Daniel Corral ha ganado muchos puntos en los últimos días. El Tepa también anda respondiendo. Y Diego sabe que puede correr. Riazbo en caso de que haya derrota roca. La eliminación está a la vista. El Domingo México, te necesitamos. Y estaremos ahí para ti. Segundo duelo por la superdimencia, si es necesario el tercero. Si se empata la serie, tendríamos duelo cruzado de esas batallas dramáticas donde hay presencia de rojos y azules. El que gane hoy arrastra a un rival a la batalla por permanecer. Los azules ya están hartos. Han ido a las 3 de esta temporada. Los rojos no se han parado por ahí. Y viene Valleza que cerró bien el circuito. Derriba uno Velociraptor. Valleza le responde. Dos para Velociraptor. Son tres para Raptor. Falta uno. A recoger las estafetas, los proyectiles. Necesitas plantarte primero que el rival. Aunque eso no es garantía de ensartar el aro. Y viene Raptor que pasa por un gran momento. Ayer fue el héroe de la noche. Y Valleza por la suya. Valleza a defender su lugar en esta travesía. Regresa Raptor. Si cuelga lo gana. Uno más. Intento. Valleza se está quedando ahí. Con ese tótem todavía. En pie. Deja caer el cuerpo y lo consiguió. Y ahora están en igualdad de condiciones. Valleza al aire. Esto es el Éxatron México. Por eso esta marca es la número uno en toda Latinoamérica. Muchos lo intentan pero no duran. Nosotros estamos en nuestro séptimo año. Suelta a Valleza en el aire. Diego, Diego. Y el clavadista olímpico mexicano va a tirar para ganar. Vuela. Velociraptor lo colgó. Raptor lo cuelga. 8 a 7. Igual uno se salió, ¿verdad? Se salió uno. Se salió uno. ¿Dos? Uno. Ya entró. Dos en lo blanco. Ya están a punto de... Silvestro. Tengo uno más. Venga, Mati. ¿Lista? Muy bien, Diego. Llegaste ahí jugando los boletos. 8 a 7 marcador. Última carrera de la segunda ronda. Vienen Mati contra Lili. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. La pista ardiente. Estamos viviéndolo en el parque acuático. Mare Magnum del Exatlón. Deslizadores, zona resbalosa. Metiendo el trote. Lili Hernández, pero Mati ya está. Ya está colgándose de los aros. Esa cortina de aros olímpicos. Hay que pasar por el medio. Y luego soportar la descarga. Hay que escalar, subir, bajar, trepar las olas. Y aguantar el temporal. Tubería estupendamente ejecutada por Mati Álvarez. Ya no le toca la cascada a Lili Hernández. Mati sabe que una buena parte del éxito radica en pasar bien por arriba. Evitarte el traslado. Ya está en el volante final. Ya está en la tirolesa. Lili Hernández a recuperar esas estafetas. Alí de vuelta. Pero a Mati le está costando un poco. Llegar hasta el final. Y las manos se tensan. Y luego las necesitas para lanzar. Suelta, Mati conecta. Mati viene de caer en la primera ronda. Pero véanla, respondiendo. Con la estafeta tiembla el tótem. Y viene el cambio. Oportunidad de empate. El aro es difícil, pero Mati lo hace ver fácil. 8 a 8, Terminator. Muy bien. El aro ya lo levantaste. ¿Por qué es el aro o el más difícil? Tiene que agarrarte de frente. Échale, échale. Sí, dale, dale. Es bestia. Ajá. Yo siento que ellos van a lanzar lo mejor. El leo. El leo. El leo. El leo. Pero al leo. No tienen que cuidar. Ajá. El leo. El leo. El leo. El leo. El leo. El leo. Se le sube la cabeza. Ajá. 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 ¡Felicidades! 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 La Bestia era un chavito. Unos cinco años menor probablemente. Y aquí rifándose contra el gran ídolo de la gimnasia mexicana. Y vean al guepardo. También leyenda, fundadora, pionero en esta aventura. Lo conociste en la primera temporada. Se mete hasta la gran final. Fue factor fundamental del éxito. Y aquí vienen. Daniel, de lado. La Bestia. echándola estilo Tarzán. Y ahora, ¿quién puede llevarlo a mayor velocidad? La bestia empieza a columpiarse. Daniel mejor la hace de peso muerto. Este es el espectáculo que puedes ver solamente aquí. Atletas de primera categoría. Atletas de alto rendimiento. Y suelta. Nadie derriba. Corral tiene uno. La bestia le responde. Dos y dos. Cayó el tercero a recoger la bestia con ventaja. Ocho a ocho a la pizarra. ¿Quién se coloca en escenario de match point? Otra vez, Gepardo. Se va por encima. Están iguales. Gepardo hace el cambio. Ahora con el aro. Suelta Corral. Tira y vuela. Lanza. La bestia tira para ganar. La bestia lo colgó. La bestia lo tiene. Nueve a ocho. Match point azules. Tira y vuela. Más información. ¡Tira y vuela! ¡Tira y vuela! La estadística lo dice, bro. El profesor se va por estadística. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, si sale! ¡Se le capita! ¡Venga, cómo no! ¡Venga, cómo no! Ahí está, lo empatamos. Venga, vamos. Buena vibra aquí, ¿eh? Buena vibra aquí. Venga, con todos. Dale, 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 rojos. ¡Venga, venga! Y esto es Match Point para los Azules. Primer capítulo por la supervivencia. Esta carrera la disputa en 9 a 8. Marcador Mati contra Andrea. Preparadas. Tres, dos, bro. ¡Duelazo! Andrea. Andrea ha ganado sus dos carreras en lo que va de la jornada. Viene de vencer. Y Mati viene de ganar su último duelo, pero sabe que aquí no hay margen de error. Mati Álvarez se desliza primero, escala. Toma ventaja, desprende y va a atravesar esa cortina. El duelo estalla al fondo. Andrea trata de entregar el punto definitivo que por primera vez lleve un rojo a un duelo de eliminación. No han tenido presencia ahí en toda la temporada. Es la cuarta semana. Las tres anteriores solamente azules. Se fue Ernesto. Se fue también Mireya. Y ahora los azules quieren frenar la salida de competidores. Primer paso es ganar aquí. Asegurar que va a haber presencia roja. Andrea aguanta. Y Andrea dándole velocidad a esa tirolesa. Mati, ¿cuántos va a tener abajo para cuando Andrea se plante? Ya cayó el primero. Suelta y tiene dos. Tres. Cuatro para Mati. Viene cambio, transición. Andrea apenas a comenzar. Y viene a colgar el aro. Mati tira y pega en la punta. Andrea Medina. El segundo. Parece que se ha enrachado. El tercero. Mati ligeramente abajo. Corrige, tira y a la izquierda. Skyfor no quiso caer. Nuevo intento de Mati. Lanza y pega a la izquierda. El aro es lo que define. Gracias por acompañarnos, México. Ya tumbó Andrea. Lanza, Mati. Andrea tira para ganar. Suelta y apenas se quedó. De regreso. Lanzan, vuelan los aros. Lo colgó Mati. Terminator. Si quieren, la checamos. Pero yo vi a Terminator. Vamos, vamos, vamos. Bien, Mati, bien. Estamos ya estén preparados, ¿eh? Ya sabemos. Venga, venga, venga. Venga. Te lo juro que pensé que se lo... Venga, bien. Ya, ya, ya. Venga, lo que venga. Venga. Sí, sí, sí. La bandera va a estar en los aros completamente. O sea, a ti te va a tocar en los aros. Los aros los hacían dreta, ¿verdad? Sí, sí. Si tú nada más te... Pararte bien y acelerar ayer más. Exacto. Y tú la vas muy buena en eso. ¿Vale? Venga, Mati. Y esto México se resuelve en carrera de relevos. Primer capítulo por la supervivencia. En todo lo alto, Ana contra Mati. A medio circuito, Velociraptor contra Eliud Pulido. Preparados. Tres, dos, pro. Los rojos lograron empatarlo. Pero aquí ha tenido que salir Ana Lago. Esta semana tuvo que irse a revisar la rodilla. Tuvo que descansarla. Y eso puede hacer una diferencia. Ya saltó el Velociraptor. Y atención que viene Pulido. Pulido contra Raptor. Relevo fue corto. Y Velociraptor quiere escaparse. Amenaza con irse. Se va a colgar. Son cuatro tótems y el gancho que está esperando. Y atención. Los azules nunca han enviado a ningún rojo. En lo que va de la temporada a la batalla por la permanencia. El equipo que pierda coloca uno el día de hoy. Y el domingo el cierre. El domingo el desenlace. Pulido pone pies en tierra. Y echa a funcionar el motor. Ya cayó el primero. Viene Black Panther. Un olímpico mexicano en toda la regla. El último hombre en el canotaje que logró meterse. Pero del otro lado, apenas un derribo para Pulido y viene un tótema arriba para Velociraptor. Que ha tenido una semana espectacular. Que ayer lo ganó todo. Y ahora va a tirar para triunfar. Va a tirar para poder mandar un rojo a la eliminación. Pulido por uno. Suelta, meta el zarpazo. Recoge un par. Regresa de nuevo la criatura jurásica. Andrés por encima. Andrés lanza. No quiso quedarse. Y Pulido con el sprint furioso. Regresa. Conecta. Raptor. Pulido. Raptor. Pulido. 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 Corto. De regreso. ¿Quién lo gana? Sueltan. No quiere colgarse. De ningún lado. Gracias por acompañarnos, México. Regresa Andrés. Dos campeones en la línea. Andrés por encima. Y ahora Pulido tira para ganar. Lanza el youth cortito. Y después Andrés. Andrés a la derecha. Pulido. Black Panther. Ana Lago y Black Panther lo volvieron a hacer. Vencieron al Velociraptor. Le ganaron al hombre más enrachado en la semana. Respondieron los rojos. Y con esto, México, hay algo seguro. Al menos un azul. Al menos un azul estará el domingo en el duelo de eliminación. Así lo hemos vivido. Así, México, lo hemos vibrado. Y así es como el domingo tenemos una cita. Segundo duelo por la supervivencia el domingo. Si es necesario, el tercero. Y también la batalla por la permanencia. Y recuerda, lo tenemos a la vista. 7 de diciembre. México contra Estados Unidos. Te necesitamos. Gracias por estar ahí. Y esta noche, invéntate un futuro que ames hasta siempre. Salome, México.